Este es el día más triste de mi vida, te cité aquí para darte la mala noticia, decirte que sería mejor para los dos y no volvernos a ver. Por mis obligaciones y por el tener que escondernos, nos vimos aquí diariamente y ahora es nuestro último día juntos. Déjame abrazarte una vez más y cuando te marche, no voltees. Quiero recordarte así, solo así, con un beso y un adiós. Nuestro amor no puede ser y por mi culpa acabará. No me acuses por favor, esto es algo que odio hacer. No te dejaré de amar, como me duele terminar. No te quiero ver llorar, dame un beso y mi amor. Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe Aunque te extrañe, ya volveré Aunque te extrañe No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero, pues llorar Dame un beso y dime a ti Aunque te extrañe, ya volveré Aunque te extrañe, ya volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No me buscarás jamás Gracias por ver el video.